Y que más pues cosas, yo soy Garito Mapper y estoy aquí de nuevo en una video reacción más seria. En mi video anterior de la evolución del Counter Strike, que si no lo has visto te lo dejo por aquí, pues muestro la evolución del juego gráficamente, como va avanzando los años y el juego vuelve, se vuelve pues uno de los juegos más jugados del mundo gráficamente. Pues hoy te traigo todas las versiones del Counter Strike que existieron desde el año 1999 hasta la actualidad. Si, puesto que en el video anterior hay versiones que no salen, como la 1.6 o la 1.7 o la 1.3, que yo creo que aquí las vamos a tener. Pues todo empieza, antes de empezar este video, quiero decir que todo empieza como el Counter Strike siendo un modo de juego del Hand Life. Es un mod, un parche que tú te descargabas para jugar este juego de disparos contra policías y terroristas. Todo empieza ahí, hasta que el juego se hace por sí solo, en el año 1999 amigos, con la versión 1.0. Y bueno, dale un like porque sé que te va a encantar este video y suscríbete para más Counter Strike. Bienvenidos a esta aventura y tomen asiento, causas. Vamos. Bueno, todo empieza como un mod del Hand Life, por lo que pueden ver. Counter Strike Hand Life Mod, en el año 1999. El juego ya era famoso, sí, el juego ya había agarrado fama. Acá estamos viendo cómo era el juego, cómo era el parche, que en ese tiempo el parche pesaba 21 megas. Alrededor de 21 megas pesaba el parche para poder jugar el Counter Strike en el Hand Life. Año 2000. La primera versión oficial. Bienvenidos amigos. Qué nostalgia. Yo sé que muchos de ustedes, si me incluyo, no vieron estos gráficos. No vieron cómo nació el Counter Strike. Cómo se movían los personajes y todo eso. Que la bomba se podía defusar moviéndose y todo. No había un menú de juego, de compra. Era todo letras. Así empezó la primera versión, la 1.0. Aquí vamos a ver todas las versiones del Counter Strike. No solo... Y todos los modelos y todo eso. No nos vamos a enfocar tanto en gráficos. Uy, vamos a sacar esto. La publicidad. Vale, Counter Strike 1.3. Aquí empieza a pegar el salto. Empieza... Mucha gente se empieza a unir al juego. Empiezan a salir los bots. Los potbots. Podías meter bots a tu partida y poder jugar. Esto ya era un juego independiente. Ya totalmente independiente. Ya tenía babas personalizados como este. Duz 2. En versión noche. Nunca lo había visto. Pero esto ya... Se empieza a cocinar algo rico, ¿no? Toda la gente dice... ¿Qué es este juego? ¿Cómo se juega? Pero me gusta. Quiero aprender. Y no pasó... Pasó solo un año. Y salió la versión... Más jugada... Del mundo en ese entonces. De Counter Strike. La versión 1.5, amigos. Esto se jugaba hasta finales del 2009. Recuerdo que yo empezaba... Terminaba de jugar 7 Cup. No conocía mucho el Counter Strike. Pero había mucha gente y amigos que conocía. Que jugaban esta versión de Counter Strike 1.5. Con servidores comunitarios. Les gustaba puvear. No estoy seguro... Si tenía modos de juego. Como Deadmatch y esas cosas. Pero... Fue una de las versiones más jugadas. Y la que trajo competitividad... Al juego. Más competitividad al juego. O... Ya sea... Torneos... Pues... Torneos LANs. Torneos online. Y es una versión que marcó un antes y un después. 1.6. El juego... En su total esplendor. Ya... Solo le quedaba... A los jugadores del... Counter Strike 1.5. Pues mudarse al 1.6. Y aprender lo nuevo. Y pues... Más gente iba llegando. Con cada versión iba llegando más gente. Esta es una versión que... Hasta el día de hoy la jugamos. Perdonen que se vea así, pero... Estoy en la máxima calidad del video. Y aún así se sigue viendo un poquito mal. Bueno, esta es la versión que todos saben. Que hasta el día de hoy... Sigue con más de 25.000 player activos diariamente. Esta versión salió en el 2003 oficialmente, yo creo. Creo que la versión... Esta es la versión 1.6. Pero la que no es de Steam. Porque Steam todavía no salía. Yo creo. Porque... Ya saben que una vez que salió la plataforma Steam... Todos los juegos se upgradearon. Y pues... Todos los juegos empezaron a... A tener eso, ¿no? A asociarse con la plataforma Steam. 2004. No pasó. Pasó solo un año. Quisieron volver a renovar el juego. Lo hicieron, pero... Aquí quisieron que solamente se jugara... Eh... Comprando el juego. Lo cual... Yo creo que los llevó al fracaso. Incluso sacaron una versión... Eh... Historia. Que se llama... El Condición 0... Escenas eliminadas. Es una versión... Muy, muy avanzada. Eh... Obviamente... Más avanzada que el 1.6. Pero que no se juega. Eh... Los datos de Steam... Dicen que... Tiene alrededor de... 200 a 300 personas... Al día. Ese es un dato... Que... Pues... Quiere decir que el juego está muerto. Porque solo lo puedes jugar... Solo puedes jugar online... Teniendo el juego comprado. Y pues... Eso hace que el juego muera, yo creo. Es un... Una versión... Mapas totalmente renovados y todo eso. Pues luego sacan el... El... El Counter-Strike Source. Obviamente aquí... Si o si tienes que tener el juego comprado. No necesariamente. Creo que también lo puedes parchar como el 1.6. Para poder jugar en servidores online. Eso lo hace famoso a este juego. Y pues... Donde prueban... El primer motor gráfico... Diseñado por Valve. Que es el Source. Ya habían sacado el Handling Source. Y pues... Metieron ese... Ese motor al Counter-Strike. Y renovaron totalmente todo. Eh... Yo como mapper... Puedo decirles que... En este juego... Existen los Models. Pero también existen los Prefabs. Que... Son como Models. Pero... Sólidos. Los Models ya saben... Son invisibles. Y eso hace que... Pues... Tengas más variedad. En un mapa. Y más... Customizable. Más... Muchas cosas. En serio. Con el... El Motor Source... Es totalmente un... Boom. Aquí salieron las mejores versiones de... Los mejores modos de juego del Counter-Strike Global Offensive. Salieron aquí. No hay ningún modo que se haya creado en el Global Offensive. Todos salieron de aquí. Toda la... La estética. Todos los mapas. Cuando disparas... Salen muchos efectos. Es un juego... Pues... Que al día de hoy está muerto. Tiene como 2.000 jugadores. 3.000 jugadores. Porque obviamente salió el Counter-Strike Global Offensive. Que es... Es el mismo motor. Un poco más... Alimentado. Bueno. Aquí estamos. 2012. ¿Cuánto sería eso? Ocho años después... Sale... Pues... La versión... Del Counter-Strike Global Offensive. Donde también se usa el motor Source. Sí. No hay que dejarnos engañar. Nos timaron usando el mismo motor. Pero... Lo alimentaron. Aquí en las primeras versiones. Que vemos. Esta imagen es de la primera versión del CSGO. Por lo que estoy viendo. Pues... Era el mismo motor Source del 2004. Solo que ha alimentado un poco más. Miren la votación. What the fuck. Miren esa votación que sale... Medio mapa. Era una versión buscando un poco más de... Competitividad. Porque en el Source... Los movimientos y todo eso. Las armas. No eran del todo buenas. Aunque sí jugaba competitivos. Pero... Se jugaban tanto competitivos en el Source como en el 1.6. Y por eso decidieron sacar un juego en el cual solo se juegue ese competitivo. Estamos en el 2018. Es la versión más actual del Counter-Strike. Sí. La de ahora. La que está... Bueno. Ya saben que apuntas a un lado tienes 200 FPS. Apuntas a otro lado tienes 300 FPS. Entonces... Tiene... Tiene... Al día de hoy no está totalmente... Totalmente modificada o... O bien estable por así decirlo. Porque sigue siendo el motor del 2004 amigos. No... Eso sí no les voy a... No les voy a mentir. Sigue siendo el mismo motor del 2004. Solo que alimentado. Solo que... Le han metido parche tras parche tras parche. Y pues espero que pronto salga un Counter-Strike en un nuevo motor. Ya que pues... Todos pensaban que el CSGO estaba creado en un nuevo motor. Pero no. Está creado en el mismo motor. Aquí vemos jugadas de Shantares. Que es un jugador... Creo que de Turquía. Sí. Es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Y pues ya... Ya ven como ha cambiado gráficamente el CSGO. Está... Es una pasada. Es un juego... En el cual... Wow. Haces... Puedes hacer... Puedes pasar momentos tan buenos... Y puedes jugar modos tan buenos... A una calidad espectacular. Pero... Sigue siendo el mismo pinche motor del 2004. Así que necesitamos... ¿Cuánto ha pasado? A ver... Son 6 más 8. Son 14 años... De... Retroalimentarnos de un mismo motor, amigos. Motor gráfico me refiero, ¿no? Para los que no entendían de qué motor estaba hablando. Y bueno... Dale like a este video. Causa que yo sé... Que hace calor. Que yo sé que te ha gustado. Porque... Ahora has aprendido más del juego. Y pues... Dale like... Para que salga una nueva versión de Counter Strike pronto. O... Por fin cambien el motor gráfico al CSGO. Que tantos años llevan diciéndolo. Desde el 2016... Al final del 2016... Llevan diciéndolo. Y hasta ahora seguimos esperando. Yo soy Garito Mapper. Nos vemos en un próximo video. Ya saben... Suscríbete y reviente ese botón de like, amigo. Chau chau. Chau chau.